Unimar, Radio y Televisión, presenta el siguiente programa. La Facultad de Educación y Editorial Unimar de la Universidad Mariana realizaron a finales del año 2016 el Tercer Encuentro Nacional y Segundo Internacional en Pedagogía, Investigación y Cultura, con la participación de invitados internacionales de Chile, Ecuador, Perú y México. Efectivamente, el Tercer Encuentro Nacional y Segundo Internacional en Pedagogía, Investigación y Cultura es un evento que se viene desarrollando ya hace tres años, precisamente por la Facultad de Educación y la Editorial Unimar. Efectivamente, nosotros hemos tratado de que este evento tenga una gran importancia para el medio educativo, pedagógico y cultural, en donde buscamos precisamente esos diálogos de cada uno de estos actores para que efectivamente poder establecer redes de conocimiento y además de eso poder generar escenarios en donde podamos precisamente debatir y conversar sobre lo que esos temas tan interesantes que en investigación se vienen generando en esas áreas. El carácter del evento es internacional, cuestión que también hemos tenido el gusto de poder contar con la participación efectiva de varios ponentes a nivel internacional, como es el caso de aquellos que vienen originarios de Chile, Ecuador, Perú, México, de varios lugares de Colombia, precisamente a participar en nuestro evento. Obviamente que contamos también con la posibilidad de tener conferencistas de talla internacional reconocidos por sus investigaciones y reconocidos también por sus aportes académicos precisamente a todas estas instituciones y a estos tres temas que son el foco de interés. Este evento destaca el medio pedagógico, educativo y cultural a través de los cuales se busca diálogos entre estos sectores para generar escenarios de debate sobre diferentes temas. Las temáticas son tres, concretamente, obviamente que hay unos subtemas que emergen precisamente en esas sesiones de trabajo que estamos elaborando, que son principalmente la pedagogía, el hecho pedagógico, cómo transforma precisamente los procesos y procedimientos educativos y la experiencia de formación. Igualmente también tenemos la parte de la investigación, cómo esa generación de nuevo conocimiento a partir del estudio riguroso, precisamente, de los procesos educativos. Y tenemos el aspecto cultural como aquellos diálogos que se establecen entre la academia, entre el conocimiento y las comunidades que conforman precisamente nuestros diversos contextos. Entre las conferencias destacadas durante este encuentro está la del doctor Cristian Valdés, profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad Silo Enríquez de Chile. Mis conferencias van a ser dos, hoy día a la mañana realicé la primera, son consecutivas además. Entonces hoy día lo que yo pretendí fue presentar la problemática en una clave más contextualizada, un poco más concreta, a través de historia de las ideas, historia de los conceptos, algunas referencias a la historia de las instituciones educativas en general y las ideas filosóficas que las animan. Principalmente estas discusiones y disquisiciones durante el siglo XIX respecto del deber ser de nuestras naciones y que finalmente redundan en lo que somos hoy día en términos de una educación que está hecha para la transformación cultural y no para la promoción cultural. Es decir, la educación debería llevarnos a ser como unas culturas distintas que se instalan dentro de estas ideas de la matriz colonial de poder. Eso es lo que presenté hoy. Y lo que voy a presentar mañana tiene que ver ya más bien con el fundamento filosófico, conceptual y epistémico y epistemológico de estos planteamientos que nos llevan desde la geocultura nuevamente a la matriz colonial de poder ya en una cuestión mucho más compleja. Nos va a hacer pasar también por la lógica de la negación del autor Rodolfo Cuch, a plantear las cuestiones desde el estar y no desde el ser, etc. Mañana pretendo abordar una cuestión mucho más técnica, entre comillas, pero que espero que con la presentación de hoy pueda ser mucho más clara para el público.